Buenas tardes, yo soy la doctora Mónica Ferrari, presido el capítulo de psiquiatría traslacional y computacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras y empezando este workshop de 2022 vamos a hablar sobre las aplicaciones clínicas de la psiquiatría computacional en neuropsiquiatría y en este nuestro primer episodio vamos a hacer una introducción sobre qué es la psiquiatría computacional, el marco teórico y los principales aplicaciones y métodos. Estoy acompañada por la doctora Alicia Portela, vicepresidenta del capítulo que para mí es un lujo y un honor estar con ella. Bueno, comenzamos la presentación. Nosotros sabemos que la psiquiatría biológica parece simple y convincente, sabemos que el cerebro es el órgano que genera y sostiene apoyo a la función mental y la psiquiatría moderna busca la base biológica de las enfermedades mentales, pero a pesar de este avance, la psiquiatría biológica y la neurociencia se enfrentan a un enorme vacío explicativo y esta brecha representa una falta de niveles de descripción, intermedios apropiados que vinculen las ideas articuladas a nivel molecular con las expresadas a nivel de entidades clínicas descriptivas. Entonces la psiquiatría computacional va a tener como objetivo primero modelar los cálculos que realiza el cerebro, es decir, las soluciones del cerebro a los problemas que enfrenta y en segundo lugar, comprender cómo las percepciones, pensamientos y comportamientos anormales que se utilizan actualmente para definir los trastornos psiquiátricos se relacionan con la función normal y los procesos neuronales. Al formalizar matemáticamente la relación entre los síntomas, los entornos y la neurobiología, se espera proporcionar herramientas para identificar las causas de síntomas particulares en pacientes individuales. Entonces podríamos decir que la psiquiatría computacional, en líneas generales, se compone del data mining o minería de datos, el modelo biofísico, el modelo computacional, el modelo de fenotipado computacional, para identificar nuevas dinámicas genéticas, moleculares, celulares y neurales, para establecer, compartir de una gran escala de datos, para explorar biomarcadores en condición normal y dañada, y proveer asesoramiento computacional para las terapias. Sabemos que la psiquiatría computacional va a unir muchos niveles de descripción. Los principios organizativos de la psiquiatría computacional surgen en la neurociencia computacional, que es la que estudia las interacciones neuronales a partir de simulaciones por computador, y entre sus principales aplicaciones se encuentran la ciencia de la computación, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la investigación en neurociencia cognitiva. Se identifican tres niveles en los que se pueden describir los problemas resueltos por el cerebro. Entonces, a nivel computacional, la naturaleza formal del problema debe describirse como cuáles son los problemas matemáticos y estadísticos involucrados. ¿Qué soluciones permiten estos problemas? Sabemos que el nivel algorítmico describe el método para resolver los problemas. A su vez, el nivel implementacional describe la realización física de este método, es decir, cómo codifican estos algoritmos la actividad coordinada de las neuronas o los circuitos cerebrales. Sabemos que estos tres niveles no son completamente independientes. El nivel de implementación en sí mismo se puede descomponer en las diversas unidades de análisis del Richard Dorman Criteria, desde los genes hasta la fisiología, así como la interacción social. Aquí vemos en la figura la valencia negativa, la valencia positiva, la cognición, el área social y de agruzal o de regulación, que serían las unidades de análisis. Y sabemos que esto va desde los genes hasta la fisiología, así como la interacción social. Y con respecto a la mayoría de los trastornos mentales, la psiquiatría computacional se encuentra en el nexo de estos niveles descriptivos y los va a ser explícitos. Vamos a hablar de lo que es un modelo generativo. Un modelo generativo es una descripción probabilística de cómo las causas de alto nivel generan datos de bajo nivel, en contraste con el modelo discriminativo que simplemente describe cómo etiquetar dichos datos con sus causas probables. Entonces esta distinción es importante porque conocer cómo las causas generan datos permite que un modelo genere datos sintéticos o simulados a partir de causas dadas. Entonces esta descripción generativa puede ser de cómo la actividad cerebral genera datos de imágenes cerebrales o de cómo los estados en el mundo evolucionan y afectan la toma de decisiones de un agente. Sabemos que la psiquiatría computacional no es biológicamente reduccionista. O sea, es reduccionista en el sentido que desea reducir los procesos cognitivos a cálculos, pero no ve a los genes, los neurotransmisores o los circuitos neuronales como causas de enfermedad mental separadas del contexto en el que opere la gente. A su vez la psiquiatría computacional no es artificialmente categórica porque puede acomodar e informar enfoques categóricos y dimensionales por supuesto impulsados por datos. Y esto permite evaluar formalmente la evidencia de teorías de competencia, por ejemplo usando la comparación de los modelos vallenseanos que la vemos más adelante, identificar categorías y dimensiones computacionales. De esta manera debería mejorar tanto la nosología como la focalización y el monitoreo de los tratamientos. ¿Cuál es el marco teórico? Sabemos que la informática ha tratado de hacer máquinas que puedan aprender y hacer inferencias probabilísticas utilizando datos inciertos o incompletos como pueden hacerlo los agentes biológicos. Entonces, ¿qué hace el cerebro? La tarea fundamental del cerebro es inferir el estado de su entorno y elegir acciones sobre esta base, o sea, inferir el presente. Sabemos que desafortunadamente ni los datos sensoriales ni su conocimiento previo son completamente confiables, por lo que el cerebro debe usar ambas fuentes de información teniendo en cuenta su incertidumbre para realizar su tarea. Entonces, ¿cómo infiere el presente? La combinación óptima de información incierta está dada por un teorema que se llama el teorema de Bayes, un teorema matemático, en el que un prior, es decir, la expectativa inicial del estado del entorno se combina con una probabilidad, es decir, la probabilidad de la entrada sensorial dada esa expectativa para calcular un posterior, es una estimación actualizada del estado del entorno. Entonces, los modelos generativos jerárquicos van a poder usar la codificación predictiva u otros métodos para predecir datos de bajo nivel, explotando sus descripciones de alto nivel. Es decir, la codificación predictiva, una unidad de un nivel jerárquico dado, va a enviar mensajes a uno o más unidades en niveles inferiores que predicen su actividad y las discrepancias entre estas predicciones en la entrada real se devuelven a la jerarquía en forma de errores de predicción. Y este desequilibrio de precisión puede contribuir al conocido sesgo de racionamiento, es decir, saltar a conclusiones directamente como la esquizofrenia o también en la toma de decisiones o la formación de creencias delirantes que comúnmente surgen en una atmósfera de experiencias sensoriales vívidas y extrañas coincidencias. ¿Cómo el cerebro sopesa el futuro? Sabemos, acá hay gente que está haciendo ruido, no sé, a ver si se puede silenciar. Ahí está. Bien, sabemos que además de la inferencia sobre los estímulos y estados actuales, el cerebro necesita resolver un segundo problema que es complicado, que surge del hecho que los comportamientos tienen consecuencias inmediatas y futuras. Entonces, el campo del aprendizaje por refuerzo delinea dos formas fundamentalmente diferentes en que la experiencia pasada se utiliza para estimar y predecir recompensas y castigos futuros, que es la llamada cognición basada en modelo y la cognición basada sin modelo. Entonces, en la cognición de modelo o dirigida a objetivos, la experiencia se va a compilar con un modelo generativo posiblemente jerárquico del mundo. Entonces, una comprensión mecanicística causal de causas y consecuencias de acciones y eventos. Entonces, cuando se enfrenta a una situación particular, se puede buscar este modelo y deducir la calidad de varios comportamientos, incluso si nunca se han probado o experimentado. Como esto va a implicar simular o inferir posibilidades futuras, puede tener altos costos computacionales. Y a su vez, la cognición habitual o sin modelo, el agente no va a almacenar la información sobre las transiciones de estado, entonces simplemente va a registrar cuánto refuerzo se obtiene cuando un determinado estado ST se visita en el momento T o una acción AT se toma. Entonces, el agente va a calcular la discrepancia entre el resultado esperado, que es BT, y el resultado efectivamente obtenido, RT, el error de predicción. Entonces, el aprendizaje va a agregar una fracción constante de errores de predicción de recompensas a las expectativas cada vez que el estado ST se visita. Entonces, se reduce la discrepancia entre los refuerzos esperados y recibidos. Sabemos que la psiquiatría computacional es un puente entre la neurociencia y las aplicaciones clínicas. Combina múltiples niveles y tipos de computación con múltiples tipos de datos en un esfuerzo por mejorar la comprensión, la predicción y el tratamiento de las enfermedades mentales. Sabemos que abarca dos enfoques complementarios, uno basado en datos y otro basado en teoría. Los enfoques basados en datos van a aplicar métodos de aprendizaje automático a datos de alta dimensión para mejorar la clasificación de enfermedades, predecir los resultados del tratamiento o mejorar la selección del tratamiento. Estos enfoques son generalmente agnósticos en cuanto a los mecanismos subyacentes. Sabemos que los enfoques basados en teoría utilizan modelos que ejemplifican el conocimiento previo o hipótesis explícitas sobre dichos mecanismos, posiblemente en múltiples niveles de análisis y abstracción. Entonces, los enfoques basados en datos, sabemos que los enfoques de Machine Learning se aplican a varios problemas clínicamente relevantes, incluyen el diagnóstico automático, la predicción de los resultados del tratamiento y el curso longitudinal de la enfermedad y la selección del tratamiento. Entonces, con respecto a la clasificación diagnóstica, sabemos que las personas a menudo aún cumplen los criterios para múltiples trastornos, es decir, comorbilidad, o no se ajustan claramente a ninguna categoría. Entonces, los umbrales categóricos no separan grupos que difieren en la carga de la enfermedad y la confiabilidad diagnóstica para algunos trastornos sigue siendo problemática. A su vez, se ha ampliado el Machine Learning para clasificar automáticamente a los pacientes frente a los controles. El estado del arte en el uso de datos de resonancia magnética para distinguir la esquizofrenia de los controles sanos se examinó recientemente, como vemos en la figura, y también se han informado precisiones similares para otros trastornos. Entonces, también para la predicción de la respuesta al tratamiento. En depresión, por ejemplo, sabemos que las tres cuartas partes de los pacientes eventualmente responderán a un antidepresivo, dos tercios van a requerir múltiples ensayos de tratamiento antes de responder. Entonces, aplicando técnicas de Machine Learning para predecir, utilizando múltiples características, por ejemplo, un nuevo análisis de datos de STAR-D, dos grandes ensayos en depresión sostienen que una combinación de reducción supervisada de la dimensionalidad y clasificadores multivariantes van a producir una predicción cruzada, validada, de remisión con un área bajo la curva, como vemos en la figura. A su vez, para la selección de los tratamientos, la pregunta más relevante para los profesionales no es necesariamente si un tratamiento dado va a funcionar, sino más bien, cuáles varios tratamientos posibles o combinaciones de tratamientos en la era de la polifarmacia va a funcionar mejor para un paciente determinado. Entonces, vemos aquí un ejemplo del uso de Machine Learning aplicado a los datos de neuroimagen para la selección de tratamientos y se usan medidas de electroencefalograma para la selección de tratamientos en depresión, por ejemplo, y esto mejora la respuesta al tratamiento. También comprender las relaciones entre los síntomas. Sabemos que el análisis de redes dinámicas que examinan patrones de ocurrencia temporal de síntomas a lo largo de los días, esto se evalúa, por ejemplo, utilizando métodos de muestrero de experiencia, va a revelar, como vemos en la figura, bucles frecuentes de síntomas que se van a reforzar mutuamente y que podrían estabilizarse mutuamente. A su vez, los enfoques basados en teoría, a diferencia de los enfoques basados en datos, sabemos que estos modelos se encapsulan en una comprensión teórica a menudo mecanicista de los fenómenos en cuestión. Podemos describirlos como modelos sintéticos, algorítmicos y óptimos. Los modelos sintéticos se basan en datos de múltiples fuentes que son relevantes para el sistema particular de interés, por ejemplo, un sistema neuronal, la modulación por neurotransmisores específicos, y van a explorar la interacción entre estos factores a través de simulaciones y análisis matemáticos. Los métodos algorítmicos, que son más simples, son particularmente útiles como herramientas para medir variables ocultas y procesos que son difíciles o imposibles de medir directamente. Y la validación normalmente se hace a través de métodos estadísticos. Y por último, los modelos basados en teoría, los bayesianos, que intentan vincular el comportamiento observado con una solución óptima de un problema y muestra, por ejemplo, si los sujetos pueden resolver una tarea y si lo han hecho en una instancia experimental en particular. Ahora, los enfoques basados en teoría, vamos a ver más que nada en la teoría de la decisión bayesiana, que va a ofrecer tres caminos hacia la psicopatología, es decir, las decisiones bajo incertidumbre, la toma de decisiones sin experimentación o con experimentación. También los modelos biofísicos de redes neuronales, que vinculan las anomalías biológicas de los trastornos psiquiátricos con sus consecuencias neurodinámicas y conductuales. El mejor ejemplo son las neuronas piramidales, corticales, que están conectadas de forma recurrente, y las interneuronas gabaérgicas. Y los modelos de aprendizaje por refuerzo algorítmico, que se aplican ampliamente a cuestiones relacionadas con el afecto, la motivación y la toma de decisiones emocionales. Y el ejemplo más destacado son los llamados errores de predicción temporal sin modelo, que van a comparar el refuerzo esperado con el obtenido. Y estos parecen ser, en este caso, informados por la actividad dopaminérgica fástica. ¿Cuáles serían las tres culturas de la psiquiatría computacional? Sabemos que la psiquiatría computacional sería el sentido de una psiquiatría basada en números y en flujo de información, que esto ha crecido rápidamente. Entonces distinguimos tres campos, que son la psiquiatría digital, es decir, un campo que utiliza herramientas digitales conectadas con el objetivo principal de recopilar datos digitales, especialmente importante en este periodo de COVID. La Big Sakai, triopsiquiatría de Big Data, que trata grandes cantidades de datos, por ejemplo, a través de metodologías de Machine Learning en inteligencia artificial. Y el modelo psiquiátrico, que corresponde a la utilización de hipótesis formales, es decir, modelos matemáticos sobre el cerebro y el comportamiento, y sus difusiones en línea con las neurociencias computacionales. Entonces, digamos que la convergencia de la neurociencia, la tecnología, la psiquiatría y la inteligencia artificial, la psiquiatría puede ser informada por la tecnología para proporcionar conocimientos que de otro modo serían difíciles de obtener, lo que puede ayudar en el apoyo a la decisión clínica, la recopilación de evidencia a través de análisis de datos, y en general en los procesos de evaluación de los pacientes. Pero no debemos pensar que la tecnología, sin una discusión interpretativa detallada y un cuestionamiento, va a proporcionar una prueba de algún tipo de desorden. Y a su vez esto va a incluir el reconocimiento de la complejidad humana, ya sea en el razonamiento o en las ricas experiencias fenomenológicas que tenemos por estas razones. Entonces, aquí vemos la bibliografía. Y bueno, vamos a anunciar el episodio 2. Disculpa, hay alguna persona que esté escribiendo la pantalla. Sí, Nancy Zamburgi. Nancy, te dipido si podés fijarte. Claro, habría que bloquearla. Ya le avisé, ya le escribí, espero que ella lo pueda borrar. Está bien, yo lo único que quería decir es que anunciamos ya el episodio 2, que son los avances en el conocimiento computacional en las enfermedades mentales, que sería el 8 de abril, las 18.30 horas. Bueno, muchas gracias, y ahora va a hablar la doctora Portela. Gracias. No, está hablando Alice. Ahora, bueno, a ver, un segundito que ya, este... Dame, porque con el tema de esto de... Un instante ya... Ahora voy a compartir la pantalla, lo que pasa es que con esto de que escribían la pantalla estaba media concentrada en otro tema, pero ahí vamos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias por estar. Gracias, Mónica. Bueno, esta es la introducción, es el primer día de una serie de capítulos donde vamos a ir viendo algunos elementos. Hoy hay una introducción y luego vamos a entrar en elementos clínicos que van a dar una práctica, que van a ayudar a la práctica, que va a ser más concreto. Ahora, todo esto se hace muy difícil, ¿no? Este... En principio. Esto va a ir siendo progresivamente puesto en ejemplos, por ejemplo, fenotipos de la depresión y cómo poder tener una práctica de medicina de precisión. Recién escuchaba, Mónica, estos errores de predicción y la inferencia al futuro, y me vienen todas las cuestiones vinculadas con la esquizofrenia, ¿no? Que tiene que ver tanto con estos modelos computacionales. Si alguno lee artículos o libros de Gray, que es un psicólogo inglés de hace... De los años 90, y ve todo este modelo de recompensa, va a encontrar esta correlación, ¿no? Y la importancia de todo esto que habló Mónica. Yo voy a tratar de hacer una pasada por algo que tiene que ver en principio con esto, que es lo que me interesa decirles. La inteligencia artificial está afectando a la atención médica, pero esto es en parte invisible tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. Y estamos en una situación en la que esto está avanzando, yo creo que para mejorar tratamientos y vamos a ver los beneficios. Y sin embargo... Alicia, perdón, tenés maximizada la presentación. Ah, mira, ¿será que no la tengo maximizada? No. A ver, porque yo me la veo maximizada. Hay alguien que está... Hay que mutar... ¿Ahora la tengo maximizada? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Bien. Perfecto. ¿Para qué? Bueno. Bien. Entonces vamos un poco a decir qué es lo que sucede actualmente y que todavía tanto los pacientes como muchos profesionales de la salud desconocen. Y es que están funcionando estos que son los algoritmos. O sea, algo, por ejemplo, puede predecir, ejemplo, si una imagen de cerebro o una mamografía es patológica si contiene células cancerosas o no, o en una mamografía, en una resonancia magnética, de una manera que a veces funciona mejor que un médico particular. Y entonces, ¿por qué? Nosotros en los algoritmos vemos que tenemos un mundo real, se hace todo un diseño, que es lo que vamos a tratar de ir aprendiendo, informándonos un poquitito con nuestras limitaciones, que somos profesionales de salud mental y no matemáticos, se generan muchos datos, bases de datos, aparecen los algoritmos, y finalmente entonces encontramos a través de estos algoritmos soluciones que pueden ser aplicadas al mundo real. ¿Qué sucede con esto? Vamos a explicarle un poquitito de algo que sabemos de siempre, ¿no? ¿Cómo se puede comparar estas herramientas que nos van a dar una respuesta con los diagnósticos que hacen los humanos? O sea, ¿cómo comparamos un algoritmo que nos dice esta imagen es o no patológica con lo que dice, por ejemplo, frente a una radiografía, un médico? Bueno, conocemos de hace mucho que hay una escala, bueno, una escala, este diseño ROC, que tiene que ver con los falsos positivos y los verdaderos positivos. Sabemos que una clasificación perfecta, si yo veo una imagen y la pego, por decir algo, en su diagnóstico, va a ser que tenga una alta tasa de verdaderos positivos y pocas tasas de falsos positivos. Pero esto no es perfecto, puede ser mejor, puede ser peor, y cuando un médico hace una evaluación de una resonancia o de cualquier método diagnóstico, va a estar en algún punto mejor o peor. Y los algoritmos también, los algoritmos también se van a equivocar. Lo que pasa es que, bueno, supongamos, frente a una imagen diagnóstica, obviamente un médico puede haber tenido una experiencia, lo mismo que de pacientes, de 30, 40, 100, pero bueno, una base de datos puede tener una carga de datos que la mente humana no puede tener. Esto entonces, esto de que el diagnóstico del médico versus los algoritmos generó un malestar. Por ejemplo, en China aparecía este tema de los radiólogos que se castigaban a sí mismos. Tipo, bueno, no deberías tener tantos falsos positivos y negativos. Si eres un buen radiólogo, tendrías que todos los diagnósticos detectarlos. Sin embargo, sabemos que esto es una imagen diagnóstica, puede ser también un psicólogo en una evaluación clínica con su experiencia personal, o el psiquiatra trabajando en la clínica, que podemos tener muchas veces errores diagnósticos, como los algoritmos también. Pero bueno, tenemos que reconocerlos como una ayuda y no rechazarlos por varios motivos. Como ejemplo de esto, por ejemplo, acaben que el equipo de Google Health hizo un estudio con las mamografías, revisando como ven 30.000 mamografías nuevas, y logró con esto, por ejemplo, una reducción muy alta de lo que pueden ser falsos negativos y positivos para diferenciar entre un tejido sano y canceroso. Fíjense, entonces acá vemos la importancia, más allá del ojo del médico, de dejarse ayudar por este tipo de sistemas que permiten hacer una predicción mucho mayor y que rechazarlos es rechazar un avance para una práctica clínica, vamos a hablar hoy de psicología y psiquiatría, pero acá, bueno, este ejemplo es bien paradigmático, y esto nos dice, bueno, chicos, tenemos que aprender de esto, porque la importancia de reducir un falso negativo implica la sobrevida de una mujer, ¿no? ¿Cómo empieza un poco todo esto? Hace muchos años, bueno, empiezan los sistemas de registros, ahí empiezan los datos. En realidad empieza porque el tema de facturación de datos empieza a hacer que se registren, se registren datos de laboratorio, primero, y investigación. Esto luego, en Estados Unidos, por eso ahí aparece Obama, porque ellos invirtieron mucho dinero en capacitar, incluso dieron estímulo en la atención médica a utilizar las computadoras y hacer los registros, los registros digitales de la historia clínica, lo cual implica, bueno, pasar de lápiz y papel a registrar a través de un formato de casillas, códigos estandarizados, un formato que puede no ser perfecto, pero que implica una carga altísima de datos que en el caso inicial se utilizó para políticas de salud. Teniendo mucho almacenamiento de datos de la salud de la población, bueno, podemos comprender las tendencias, monitorear cómo se propagan las enfermedades, generar gestiones en salud de acuerdo a cuáles son las necesidades. Y así empezó lo que es un gran esfuerzo por cargar datos. Fíjense que esto implica muchos años, por ejemplo, vemos los datos tienen diversas formas de cargarse, desde las aplicaciones, bueno, el registro de historias clínicas, y fíjense acá que vamos del año 93 y seguimos. Entonces habría una primera etapa que es recopilar información, hacer que esta información sea interactiva, bueno, todos aquellos que trabajan en sistemas, aplicar reglas de información en el sistema, todo un gran proceso para finalmente llegar al usuario, que sería el profesional médico que va a ser va a tener un apoyo a través de de todo esto que nos hace, bueno, nada menos que reducir los tiempos diagnósticos o hacer tratamientos más precisos. Esto en el país hay muchos lugares, sí, hay muchos sectores donde se está digitalizando lo que es la historia clínica, muchas instituciones, pero estamos todavía un poco lejos de lo que debería estar haciéndose más profundamente para que trabajemos con nuestros propios datos. Bueno, esto fue una inversión muy grande, como ven, cómo hacer que la salud digital sea, mejore la práctica, ven cómo fueron diversos años, bueno, ahora no voy a leer todo esto, pero les quiero explicar que es una inversión muy grande digitalizar la historia clínica, las bases de datos y todo este proceso luego de, por ejemplo, esto que veíamos como ejemplo, 30.000 mamografías y cargar datos y cargar datos y luego poder generar, ahora vamos a hablar de los algoritmos, y luego tener herramientas que nos permitan reducir los tiempos de tratamiento, mejorar los diagnósticos y en la psiquiatría, en vez de estar con un tema de ensayo-error, tal vez hacer una psiquiatría personalizada, y eso implica reducir en años el sufrimiento de una persona que está en un tratamiento en psiquiatría, no es poco. En nuestro campo, psicología y psiquiatría, esto nos va a servir para diagnósticos más precisos, tener pronósticos, predicciones de tratamiento, elegir, en vez de estar en ensayo y error, tener todas las variables de un paciente para, nosotros en parte esto lo hacemos cuando tenemos mucha experiencia clínica, en parte, pero también nos equivocamos, porque sabemos que a determinado paciente por todas sus características previas, su historia personal, su genética, y un poco, bueno, sabemos más o menos qué puede andar mejor y qué no, pero convengamos que nos encontramos en la práctica muchas veces iniciando una terapia determinada y luego teniendo que modificar por otra y esto, bueno, en el futuro podría ser diferente si prestamos atención a todo el tema del que estamos hablando, que es la medicina computacional. Y por último, bueno, los biomarcadores potenciales para tener diagnósticos más precisos. tenemos que tener en cuenta que hay, esto es parecido a lo que habló Mónica, digamos, de generativo, discriminativo, hay dos modelos de trabajar, uno es el explicativo, donde tratamos de comprender el fenómeno y esto sirve porque conocemos mejor, por ejemplo, un fenotipo de la depresión y nos puede generar mejorías en la investigación y los predictivos que tienen que ver con estos algoritmos que permiten que las tomas de decisiones sean más precisas y se reducen los tiempos de los tratamientos y yo, en vez de empezar con tal o cual antiepresivo por X trabajo, tengo herramientas para saber que esta persona va a funcionar mejor con un supongamos un antipsicótico de amplio espectro, estoy reduciendo mucho los tiempos de tratamiento. Lo que pasa con nuestras especialidades es que es una especialidad difícil en el sentido de que los diagnósticos todavía no están del todo claros, se solapan con morbilidades como decía Mónica, los pronósticos siguen siendo inciertos y los tratamientos tanto de psicoterapia como de farmacias no siempre son efectivos, fíjense que la efectividad es de un 30 al 50% de los pacientes y si pensamos en esto decimos wow, ¿qué estamos haciendo? ¿qué trabajo hacemos tan difícil y con cuánta frustración muchas veces trabajamos, ¿no? Con amor, con voluntad, pero todos en algún momento nos sentimos un poco así con nuestros pacientes. Qué bueno, la tarea nuestra no es tan sencilla a veces como encontrar un digamos una ecografía renal sino que miren, tenemos todas estas posibilidades emocionales y con esto hablamos y muchas herramientas no tenemos. Sabemos que todavía los biomarcadores no están claros y acá está el pobre psicólogo o psiquiatra diciendo ¿qué hago con todo esto? con todo esto que le pasa que a veces le pasa todo. Entonces hace que tengamos un modelo clínico de trabajo que es eficaz, puede ser eficaz, pero tenemos que adaptar estrategias de atención para una respuesta terapéutica y a veces tenemos que cambiar, sabemos el fármaco, tenemos que reinsertar una psicoterapia otra forma de psicoterapia esto hace que a veces se prolongue meses, años, el paciente se sienta frustrado con nosotros y nosotros con nosotros mismos y finalmente puede ser eficaz y muchas veces es eficaz pero se prolonga a veces el sufrimiento de una manera innecesaria y esperemos que en el futuro los tratamientos tengan resultados más rápidos. Entonces la pregunta es ¿por qué no se lograron más avances? Y tal vez no es un error sino que fue el paradigma del momento y que fue válido que es la medicina basada en la evidencia y que es excelente y nos permitió avanzar mucho que fue el paradigma estadístico dominante de todos los últimos años y que fue buenísimo permitió muchos avances pero es este ¿no? Vamos a explicar un poquito. Nuestro paradigma con el que los ensayos clínicos o las validaciones de las psicoterapias es un paradigma inferencial ¿dónde? ¿qué hacemos? Nosotros vemos un grupo de estudio lo ponemos un grupo de tratamiento un grupo control y bueno de acuerdo a esto vemos cuánto responde uno cuánto responde el otro tenemos el valor de P y luego hacemos inferencias sobre que esto va a funcionar mejor que lo otro y luego lo llevamos a un paciente particular y resulta que en este paciente particular a veces esto no funciona este método nos ha servido muchísimo y nos sigue y nos va a seguir sirviendo pero no deja de ser una inferencia sobre un grupo que y no es una persona particular con variables diferentes entonces lo que necesitamos es métodos que faciliten muchas relaciones porque el paciente no es solo una una categoría diagnóstica sino múltiples variables ¿no? este ambientales antecedentes de la infancia genéticas de antecedentes de trauma y hay que poner más variables y hacer una estimación empírica y para tener un informe más claro de la probabilidad o sea tenemos que aplicar el modelo a individuos en lugar de a grupos eso es el gran desafío justamente de la este tipo de práctica computacional o investigación que en vez de dirigirnos a un grupo vamos a dirigirnos en el futuro a un individuo esto en parte se logra a través de lo que se llama la validación cruzada que sería donde si nosotros vamos a entrenar este a la a los algoritmos con grupos pero luego se pueden separar los datos de una manera en que se llegue a la predicción de un individuo particular después lo vamos a ir hablando nuevamente para entender mejor de que se trata esto de la validación cruzada que en definitiva es de partimos de entrenamientos de grupo sabemos lo que pasa en un grupo en otro sensibilidad especificidad pero hay un proceso posterior donde vamos a validar para el individuo particular después lo vamos a explicar a lo largo de estos workshops de una manera más profunda y bueno esto que veíamos de la de la gran complejidad de tantas variables nos ha ayudado acá vemos todas las emociones que vemos en el consultorio y nos hacemos la pregunta ahí dónde estamos entonces INSEL bueno propuso hacer este trabajo que es todo bueno antes que hablo Mónica de una nueva forma de conocimiento y de clasificación que va desde autorreportes comportamientos circuitos circuitos neuronales circuitos neuronales circuitos redes neurales en el sentido de no de exactamente de redes neurales como vamos a hablar antes sino realmente de los circuitos biológicos que están vinculados a las distintas enfermedades y que nos permiten entender y generar tratamientos más precisos bueno entonces vamos a pasar a explicar en esta introducción un poco de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y son herramientas o métodos que permiten a las computadoras comprender patrones bueno es un trabajo obviamente trabajo una área multidisciplinaria de matemática informática lógica y vamos a explicar un poquitito qué tipo de inteligencia artificial lo más sencillo que conocemos es lo que se llama la inteligencia artificial estrecha que son algoritmos para resolver un problema específico ven ahí este hermoso juego de ajedrez y un ejemplo es esto AlphaGo es un algoritmo de aprendizaje automático creado por lo que ahora es Google para el juego de mesa el juego de mesa Go que ven ahí es un juego de mesa chino que es como las damas pero con muchas muchas más piezas que se inventó hace más de 2000 años y bueno es una forma de explicar cómo puede ser esto de la inteligencia artificial sencilla a ver esperen que no sé por qué no me pasa la diapositiva ahí está y hay otra inteligencia general o más amplia que es aquella que imita la inteligencia humana cuando hablamos de esto nos viene a la mente películas X-Majina Interstellar The Matrix Terminator y todas las fantasías que vienen a nuestra mente cuando hablamos de inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial fuerte como ven son algoritmos más o sea ya acá no es solo como decíamos la parte más sencilla está del juego de vimos del jedrez o del de AlphaGo sino trata de imitar la inteligencia humana resolviendo problemas por sí mismo y aplicando conocimientos previos o sea hay que cargar obviamente cargar de ratos pero luego estos programas tienen capacidad de aprendizaje vamos a explicarlo ahora un poquito más fácil la inteligencia artificial implica muchas cosas hay una forma que es Machine Learning donde las máquinas tienen que aprender a reconocer patrones y primero van a ser cargadas de datos y van a dar información pero luego tienen capacidad de aprender y luego vamos a ver una forma especial que utiliza el método o la utiliza digamos el modelo de del cerebro humano a través de las redes neuronales entonces eso sería Deep Learning entonces como les decía Machine Learning ahora vamos a explicar un poco de diversas formas de aprendizaje pero sirve para muchas cosas como ven para clasificar importantísimo en nuestra especialidad análisis de regresión esta es la forma más sencilla el aprendizaje no supervisado ahora lo vamos a volver a explicar permite hacer clasherings o sea clashering o agrupamientos muy importante por ejemplo en fenotipos y reducción de dimensiones ahora vamos a explicarlo un poquito más fácil la forma más sencilla aprendizaje supervisado ejemplo el spam del correo electrónico un ejemplo popular sabemos que la detección es imperfecta a veces nos mandan al spam cosas que nos interesaban y también como tiene falsos positivos y negativos es el ejemplo de aprendizaje supervisado es que bueno el correo electrónico que va a decidir por determinada por aprendizaje este correo no este correo no este correo va a spam requiere datos etiquetados y se equivoca a veces pero no siempre esto es para entender que es aprendizaje supervisado y vamos a ver ahora que se puede utilizar para clasificar ejemplo correo electrónico clasificar o para hacer regresiones y en el caso de la medicina para poder predecir un diagnóstico vemos entonces acá que es clasificar cuando clasificamos tenemos dos o tres entradas de datos y clasificamos hacemos una clasificación el correo deseado correo no deseado en la regresión en cambio vamos a utilizar un método estadístico que tiene más que ver no con variables numéricas sino con variables continuas esto es por ejemplo muy importante cuando nosotros pensamos en fenotipos en dimensiones ¿no? hoy que en la clínica se utiliza mucho y lo vemos en el DCM el tema dimensional acá no tenemos un blanco negro sino que son variables más continuas o sea continuas por ejemplo digamos perfeccionismo puede estar en 0 a 100 no es todo o nada entonces estos dos métodos claramente conocidos tienen que ver con lo que es esta forma de machine learning que es como les decía supervisado y luego tenemos el aprendizaje no supervisado acá ya los datos no están etiquetados o sea acá se permite agrupar datos en función de rasgos similares es muy interesante para bueno patrones de genética para bueno identificar fenotipos por ejemplo no hay una sola depresión hay muchos fenotipos o depresión o personalidad y por ejemplo entonces vamos a ver que se utilizan este tipo de métodos que son por ejemplo el agrupamiento clustering entonces ven acá bueno tendremos tres fenotipos de depresión por decir un ejemplo y la reducción dimensional significa a veces si tenemos un montón de información entonces en vez de ser este hoarding o estar acumulando 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 tratar de eliminar algunas variables para hacer algo que nos dé algo más prolijo y nos sirva hay muchos métodos muchas técnicas para reducir dimensiones entonces vamos a por último a hablar de otro método el aprendizaje por refuerzo bueno ejemplo un auto autónomo hay todos estamos esperando tener un auto autónomo es un auto que nos sentamos y anda solo lo que hace recopila observación a través de diversos criterios este es el autopilot que está funcionando o está por funcionar en algunos países entonces nos sentaremos y el auto irá ¿qué es lo que pasa? el auto va detectando cámaras y por ensayo error aprende por ensayo error no disculpen la palabra está errónea aprende por refuerzo o sea a través de la recompensa cuando la acción es positiva la salida va a ser positiva tenemos muchos datos sin procesar y luego finalmente se equilibran y esto es aprendizaje por refuerzo para dar un ejemplo es esto de los autos donde algún día diremos diremos voy a tal lado y el auto va y no va a chocar porque aprendió a manejarse este solo bien una otra herramienta es el procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que lo que hace es ayudar a las computadoras a interpretar y manipular el lenguaje humano por ejemplo comprender los datos de los registros médicos y fíjense que puede ser registros de voz legales expedientes currículum vitae administrativos oficiales esta información es no estructurada y finalmente la va a transformar en predicciones en informes o en alertas miren a esto de los de alertas y una aplicación bastante importante puede llegar a ser en nuestra especialidad que es por ejemplo cómo cambia el lenguaje de un adolescente cuando está en la situación de hostilidad de violencia de riesgo suicida y esto puede a través de las redes sociales ser observado y puede hacer que cuando hay adolescentes o personas en riesgo esto pueda ser identificado y los trabajadores sociales por ejemplo puedan intervenir para ayudar a aquellos que están en estas situaciones vamos a ver esto a lo largo del workshop después en forma más específica como cada uno de estos temas por último nos vamos al deep learning como les decía las redes neurales que es una inteligencia artificial basada en las formas en que las neuronas se comunican tenemos múltiples tipos de redes neurales por ejemplo las circun circunvolucionales las recurrentes y sobre todo va a haber relaciones entre variables muy dispares por eso se parece justamente a redes neurales como el cerebro humano y dentro de las aplicaciones que son muchas tenemos sobre todo en imágenes el campo de la patología que utiliza redes neurales se basa muchas veces en datos ópticos de hecho lo que es la resonancia magnética nuclear y otras formas de imágenes utilizan mucho todo esto que tiene que ver con la red neural y fíjense como de algo muy complejo nos permitirá una salida que nos va a ayudar bien las aplicaciones de todo esto bueno por un lado en la investigación y una forma de investigación que se llama la medicina traslacional o sea ir pasando de los distintos campos desde comportamiento lo social a la genética y lo más pequeño de de distintos digamos niveles de distintos niveles eso es la medicina traslacional y podiendo los conocimientos trasladarlos de un campo a otro y la inteligencia artificial con estas herramientas nos pedirá nos permitirá crear fármacos desarrollar diagnósticos planificar cirugías predecir resultados asistencia intraoperatoria bien fíjense en el campo de la farmacéutica como ustedes saben que tenemos un montón de fases para llegar a que una medicina se apruebe y empezamos con un montón de moléculas y terminamos con esta y estos son muchos muchos años lo que sucede a partir de esto es que nosotros podemos reducir por un lado el costo en investigación 50% más barato y lo que una molécula para que salga al mercado por decir se puede reducir hasta en 5 o más 5,5 años hasta solo un año digamos para que de distintos compuestos tengamos cuál es el compuesto que va a salir al mercado porque a través de los métodos de Machine Learning permite acelerar muchísimo todo lo que es la investigación por ejemplo en la parte farmacológica hay otras oportunidades en las neurociencias tiene que ver con nuestra comprensión del cerebro tenemos ampliación de las indicaciones para las intervenciones desafíos diagnósticos valorar muchos factores clínicos ambientales los algoritmos parecen reducir mucho digamos los errores diagnósticos y una precisión muy alta fíjense que del 63 al 99% en un diagnóstico preciso las contribuciones son para bueno la neurocirugía la neurología la psiquiatría todas las neurociencias clínicas las ciencias básicas y a su vez permite mejorar nuestro conocimiento del cerebro humano antes cuando hablaba a Mónica la escuchaba hablar de la diferencia del futuro de los errores de predicción vamos a hablar de esquizofrenia y ahí hay unas analogías muy importantes entre esto de la caída en conclusiones la psicosis con estos errores de predicción o sea esto no solo nos da una cuestión práctica sino un aumento de los conocimientos teóricos y estos conocimientos teóricos generarán posibilitar más investigación y mejorar la investigación a seguir para avanzar en mejores tratamientos bien vamos a ir hacia el capítulo dos próximamente como les decía recién les hablaba de esquizofrenia y esto que comentaba Mónica me acorda mientras ella hablaba me acordaba de los modelos de Grey y cómo esto de las redes neurales y los errores de predicción la evaluación del futuro y cuánto nos hace aprender mucho más de la esquizofrenia y vamos a hablar un poco de esto en el próximo la próxima vez también vamos a tener en cuenta el tema de la depresión no hay una depresión hay muchos genotipos de depresión y no todos tienen la misma terapéutica y de esto hay muchos ya algoritmos así como conocimientos en redes neurales que nos va a permitir hacer una práctica mucho más enriquecida y esto es lo que significa un tratamiento personalizado creo que es nuestro compromiso saber de esto puede ser difícil hay que entrar en un campo desconocido esperen que voy a poner un segundito voy a salir de la presentación para poner el video si me ven mientras estoy hablando en esta parte final y estamos con Mónica pensando armando mucho esto de esquizofrenia y depresión donde vamos a ver un enriquecimiento de la clínica luego bueno iremos viendo ya Mónica les adelantó tecnologías digitales vamos a invitar algunos investigadores que están trabajando ya pasando de lo que es esto de acá en Argentina de medicina clásica basada en la evidencia a métodos de Machine Learning para para la investigación yo creo que vale la pena que nos sigamos viendo y estamos muy entusiasmadas y esto bueno fue una introducción es es difícil pero una vez que lo vayamos viendo con cada diagnóstico con con lo que es el trasdiagnóstico las categorías vamos a ver vamos a ver la aplicación clínica y vamos a ver cómo pueden mejorar esto nuestra práctica clínica y comprometernos con lo que todavía necesitamos que es digitalizar nuestras historias clínicas en las instituciones en nuestros consultorios eso es una política ¿no? es una decisión política bueno Alicia la verdad que excelente tu exposición como siempre un lujo ser tu amiga y colega realmente escucharte tan clara tu exposición y bueno espero que la gente le haya gustado nosotros somos psiquiatras asistencialistas clínicos de hace muchos años de ejercicio de la profesión la verdad que estos temas nos interesan porque el estudio del cerebro se está haciendo desde otro lugar desde la matemática y bueno y esto es como que es otro aporte a nuestra profesión para enriquecer nuestra práctica clínica así que bueno los esperamos entonces con Alicia y con todo también acá integrantes del capítulo está la doctora Kiamma la doctora Nancy Zambudio la licenciada Vanessa Hielo Rocha que les agradecemos también la presencia y vamos a seguir trabajando todo el capítulo hay una pregunta que hace Vanessa la licenciada dice en relación a que sí es cierto que los pacientes con la historia clínica electrónica se pueden haber un cierto grado de paranoia bueno podemos hablar en algún momento todo esto que tiene que ver con la privacidad de datos hay la legislación en realidad de esto eso puede ser un tema para en algún momento con los pacientes bueno habrá que explicarles incluso en algunos lugares ya está digitalizada en la historia en algunos hospitales de hecho en los hospitales están haciendo el empadronamiento de de todo el paciente que se están de esta manera puede ser que se sienta perseguido pero el tema es uno cómo va a cargar qué datos va a cargar guardando cuestiones que tienen que hacen a la privacidad del paciente desde el punto de vista legal obviamente pero es todo un tema Vanessa así que puede ser tema para una la telepsiquiatría que también se está utilizando ahora porque los modelos de atención ahora son híbridos entonces hay mucho para ver y para hablar de esto así que bueno la pandemia esto surgió bastante ¿no? el uso de porque también es parte del capítulo la psiquiatría digital y todo lo que tiene que ver con el uso de wearables y de telepsiquiatría en nuestra profesión y en varias especialidades más ¿no? pero hay toda una una legislación en danza así que bueno la ética vamos a hablar de eso también así que bueno gracias por tu aporte bueno entonces nos estamos viendo el 8 de abril ya la Asociación Argentina de Psiquiatras va a publicar el día y el horario con el Zoom correspondiente para que nos podamos volver a reunir muchísimas gracias y nos vemos bueno que tengan un hermoso que tenga todo un hermoso que tenga un hermoso que tenga no que tenga toda la ie en la un hermoso lo que